¡Escuchamos, Nadia! Muchas gracias. Voy a saludar a Milagro, le voy a dar la bienvenida a Desayunos Informales. Ella trabaja en la ONG Educate Uruguay y queremos conocer un poquito el trabajo que realizan. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra casa y muchas gracias por acompañarnos. Contanos, Milagros, para los que todavía no saben de qué va toda la obra, el trabajo que ustedes hacen, ¿a qué se dedican? Bueno, Educate Uruguay es una ONG que surge en el año 2009. Nosotros trabajamos para fortalecer a las escuelas rurales en el Uruguay. Y bueno, lo hacemos mediante diferentes proyectos. Tenemos tres ejes principales. Por un lado tenemos la parte del diseño, diseñamos nuestros proyectos, los adaptamos a lo que es el programa de primaria, trabajamos con referentes nacionales e internacionales y también lo adaptamos a lo que es la realidad de las escuelas rurales. Por otro lado tenemos la implementación, realizamos capacitaciones, les brindamos materiales a los maestros y por último somos investigadores junto a la ANI, junto a Fundación Cedival, realizamos diversas investigaciones. Y ahora se viene la campaña en Bibliotecas Móviles. Exactamente. Arrancamos una campaña que se llama leer, crear y crecer. Y bueno, venimos trabajando con esto. La realidad es que Biblioteca Móvil es uno de los proyectos que nosotros implementamos. Nosotros siempre trabajamos en agrupamientos de 10 escuelas. Lo que hacemos a esas 10 escuelas, les brindamos 30 mochilas, que son como las que pueden ver por acá, que contienen 12 libros nivelados, que están en excelente estado o son nuevos. Y esas mochilas van rotando entre las escuelas, lo que hace que puedan acceder a más de 350 libros los niños que llegan a sus escuelas y se los pueden llegar a sus hogares también para compartir con sus familias. La verdad que ya estuvimos mirando antes de la nota, las mochilas están buenísimas. Todos aquellos que quieran colaborar con ustedes, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pueden, primero que nada, en nuestras redes sociales, que creo que les van a estar apareciendo por allí, ahí pueden encontrar toda la información. También tenemos por Mercado Pago, pueden realizar la colaboración para acceder a estas pulseras, que son las que estamos vendiendo, que tienen un valor de 250 pesos. También, aparte, ahora arrancamos que tenemos premios también para los que quieran colaborar. Y también pueden hacerlo por medio de nuestra cuenta Itaú. Así que son los diferentes medios que tienen para colaborar. Y bueno, nosotros seguimos invitando a la gente que se quiera sumar y que quiera ser parte de esta campaña. Bueno, claro que sí, seguramente mucha gente que está viendo se va a querer sumar a esto que hacen ustedes. Estas pulseras que nosotros ya tenemos, las nuestras, está bueno mostrarlas. Y me dijiste que hay premios también. Exactamente. O sea, no solo que ayudás y colaborás, sino que además te podés ganar algún premio. Exactamente. Hay dos premios que son estadías en hoteles. Así que la verdad que súper contentos y agradecidos. Y a su vez, bueno, como decía, nosotros trabajamos para que donde hay un niño haya un libro. Bueno, ¿cómo se viene el 2024? ¿Ya se están proyectando, me imagino, con actividades también? Sí, nosotros actualmente estamos en 12 departamentos. Estamos trabajando en más de 100 escuelas rurales. Son más de 3.000 niños los que acceden a nuestros materiales y a las capacitaciones de los maestros. Y bueno, para el año que viene tenemos varios desafíos nuevos. Hay varias empresas y también de diferentes departamentos que se están sumando y están colaborando para que lleguemos a esos nuevos departamentos. Así que con muchos desafíos para el año que viene y seguir sumando más escuelas rurales a las que podamos llegar. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá que sí, que sigan creciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ojalá que todos se puedan sumar y que logremos que donde hay un niño haya un libro. Gracias. Ahí teníamos a Milagros contándonos todo el trabajo que hacen en esta ONG. Así que quedan todos invitados a colaborar con ellos. Impecable. Muy bien, muchas gracias Nadia. Beso grande. Nos vemos hasta luego. Ustedes vieron, es lunes, ¿eh?